En medio de cuatro provincias y perteneciente al área territorial de San Pedro de Macorís, se encuentra el municipio Los Llanos, conformado de buenas personas, laboriosas y humildes. Hoy, esta demarcación siente que los años de labor y trabajo fuerte sucumben lentamente debido a las problemáticas que los golpean y que recientemente consternó a toda una población. Este es un pueblo histórico, productor de caña y de arroz. Solicitamos hace unos tres, cuatro años lo que fue un desvío para sacar el cruce masivo de patanas y tractores y máquinas pesadas por dentro del pueblo, ya que son las maquinarias que se utilizan para el arrimo de caña. Esa problemática viene del 2017, aproximadamente. A la problemática que se refiere Víctor Marte, presidente de la Asociación de Camioneros de Los Llanos, es el paso de vehículos pesados por el centro del municipio. Es un municipio que no tiene más que una sola entrada y una sola salida hasta ahora, porque la carretera de Quisqueya, que es una carretera que pudiera ayudarnos bastante, tampoco no la han hecho. Ojalá que la termine y la del puerto ahora mismo está paralizada. Y la carretera que hallacó a Los Llanos tiende a deteriorarse porque hubo una parte que no se terminó y el Estado tampoco la ha terminado. El municipio de Los Llanos es un municipio meramente agrícola, y sobre todo cañero, en donde grandes vehículos pesados atraviesan la población tal y como ustedes han visto. Y esto ha traído como consecuencia no únicamente destrucción de las calles, que con frecuencia también el alambrado está en el suelo, sino de heridos y de muerte. La circulación de estos vehículos son al parecer el talón de Aquiles para esta demarcación. En el año 2015, según los habitantes, se buscó una posible salida con la construcción de un desvío, pero hoy el mismo está intransitable. Años anteriores, el año 2019, el desvío se pudo hacer viable gracias al esfuerzo de todos los parceleros. Los dueños de fincas privadas cedieron el espacio para que pudiera existir el desvío. Se pudo hacer marcar más adelante, pudimos cruzar, pero a través de las lluvias no fue posible, con el esfuerzo de los colonos y los parceleros, seguir dándole mantenimiento al desvío. Nosotros como ayuntamiento prohibimos el paso de las patanas de caña cargadas por Los Llanos, debido al peso, para que no nos dañaran las calles. No estábamos previendo accidentes, sino que no nos deterioraran las calles. Y por eso hicimos la vía de que ellos pudieran irse por otra carretera, para que no pasaran por Los Llanos. También, conjuntamente con la asociación de colonos y la sociedad civil de Los Llanos, hicimos una gestión de un desvío para poder desviar esos camiones. Y en la gestión pasada se comenzó el desvío, pero no sé por qué razón no se terminó el desvío. Tras el deterioro de los cuatro kilómetros de caminos, los camioneros retomaron transitar por el pueblo, lo que ha ocasionado varias muertes. La más reciente fue la joven Tania Maciel Durán, de apenas 23 años. Hoy sus familiares lloran desconsolados. Tanto la familia como el pueblo está condenado. Estamos evitando otra desgracia, porque hay quienes no reconocen que realmente fue un accidente, y puede haber represalias hasta con los mismos camioneros. Ella se había graduado de licenciada en sociales, era una joven muy aplicada, muy trabajadora. Ella trabajó conmigo también, yo soy su suegra, pero ella trabajó dos años conmigo en el hospital Pedro María Santana, de aquí de San José de Los Llanos, como facturadora en el Seguro Nacional de Salud. Sí, y ella tenía ya una relación de ocho años con mi hijo, y tenía una niña de cuatro años. Les solicitamos que busquen una vía, de que puedan hacer una carretera de vías de acceso, para que esas máquinas pesadas no pasen por el medio del centro del pueblo. Las cosas no es que no transiten, sino la imprudencia que cometen muchos de esos camioneros, ¿sabes? A veces tú ves camioneros que no tienen licencia para conducir ese tipo de vehículos, y aquí lo conducen, ¿sabes? Es una cosa dolorosa que mi sobrina ahora mismo se quedó sin su madre. Hemos estado empoderados a las autoridades, empoderándolas de la situación que podía pasar y que ya pasó. Y esperamos de que esta situación no vuelva a ocurrir, para que el pueblo de San José de Los Llanos y todas las comunidades de nuestro municipio no tengan el problema de este llanto que ha tenido esa familia en los últimos días. Ante esta situación, el senador de la provincia de San Pedro de Macorí, Franklin Peña, alzó la voz en el Senado. Yo le pido a las autoridades de obra pública, le pido al presidente de la república, que esto que es pequeño en cuanto a costo, como es la reparación de una vía que es apenas de 4 kilómetros, es bastante significativo para el municipio de Los Llanos, que reclama y necesita que realmente sea resuelto. Sometimos un proyecto de resolución con ese fin de que se rehabilite el camino. Además, los agricultores tienen pérdida millonaria, ya que no pueden sacar sus productos a la ciudad. Porque por aquí que sacan los productos y se traen el abono, la hierbicida, los caballos por aquí que pasan, la hierbicida para el tinta asistible, y para ahí es que está malo. Mira cómo están esos caminos malos. Tenemos que estar caminando como para ser ajena. Cuando pasan y ponen los alambre, es un lío, porque entonces los dueños no quieren que les tomen su alambre porque no se puede cruzar. Se enchivan los ganados para cruzar, los caballos para sacar el arroz y todo. Se atuellan. Es un problema. otra problemática que enfrentan los comunitarios es la falta del principal fuente de empleo a pesar de que el pasado gobierno hiciera una inversión millonaria para la construcción de un ingenio pero hoy esos recursos no se saben dónde están la gente está teniendo la problemática de que le debe al banco tiene el préstamo y no tiene donde moler la caña porque esa caña fue destinada para molerse en este ingenio entonces estamos solicitando el gobierno que fue una promesa de campaña del presidente de abinader determinarlo que sucede no se han hecho de la vista gorda nada más hablan de los ingenios que van a construir en guerra y en puerto plata no se habla del ingenio de los llanos mientras tanto las autoridades se dignen a escuchar el municipio los llanos los comunitarios tendrán que convivir con el peligro y la falta de empleo y